¡Terminé mi dibujo! Hey Peridot, ¿qué estás haciendo? Steven me enseñó a dibujar en su computadora e hice mi propio dibujo ¿En serio? ¿Y qué dibujaste? ¡Esto! ¿Y qué opinas? ¿Lápiz? ¿Estás bien? Eh, sí, y tu dibujo... sin palabras Connie, ayúdame con estos platos ¡Sí mamá! ¡Ugh! ¡Fantoche! ¡Uh, mamá! ¡Dijiste la palabra con F! ¡Eso significa que yo también la puedo decir! Connie, tú estableciste esa regla Doug, necesito un poco de ayuda por aquí Muy bien Connie, podrás usar esa palabra Pero solo en la misma circunstancia que tu mamá lo hizo ¡Doug! ¡Fantoche! Ya me siento mejor Vamos a agregar solo un poco de resaltador para obtener más brillo ¡Ugh! ¡Uh! ¡Cómo me veo! ¡Cegadora! ¡Ahora es una básica! ¡Esto! ¡Ahora es un poco!